Hola amigos de Custom México, nuevamente bienvenidos a un Top 7, hoy les traigo los 7 Hot Wheels más acaparados del momento. El Milano es la nave espacial utilizada por Star-Lord en la película Guardianes de la Galaxia. Su primera aparición fue en el año 2017, en su versión básica. Venía en un color azul perlado oscuro, naranja y gris metálico. A su llegada a México resultaba casi imposible encontrarla en algunas tiendas de autoservicio, por lo que su precio en reventa logró alcanzar los 160 pesos en los tianguis y tiendas de modelismo y en mercado libre hasta 190 pesos. Eso sí, en muchos lugares te incluían el envío. Hoy día se puede encontrar ya en reventa en 30 pesos, derivado de que salió nuevamente en el 2018 con una nueva versión idéntica a la anterior. El dato irónico de esta pieza es que salió también en una serie retro, y que creen, esta versión se encontraba colgada por todas partes, por lo que su precio de reventa se fue por los suelos. Este poderoso gochito lo vimos en el 2015, tiene un color rosa muy de los 60 adornado con tampos en color amarillo, muy psicodélicos por cierto, su base es de metal con llantas en color azul y amarillo. En lo particular tenía un diseño muy cuidado, pero no mucho sagrado. Otros más decían que era un auto hermoso. La verdad es que dividió muchas opiniones. Su precio en reventa llegó a alcanzar los 230 pesos en su mes de salida, y posteriormente fue bajando, pero hoy en día es aún difícil de conseguir, aunque ya es mucho más barato. Muchos pensaron que este fue un diseño nuevo, pero no es así, esta es solo una variación del modelo que salió en 1989. Y por cierto, se rumora que para los 50 años de Hot Wheels saldrá nuevamente este poderoso gochito. Este submarino amarillo no es una réplica exacta del video de los Beatles, aunque si tiene la misma arquitectura, y muchos detalles similares como los periscopios que se encuentran en la parte superior. Lo pudimos ver por primera ocasión en el año 2016. Este fue de gran agrado para los coleccionistas adultos, ya que les recordaba la época dorada de los Beatles. Y para no variar, fue imposible de encontrar. Su precio en reventa alcanzó los 550 pesos, y fue muy vendido, ya que en este año solo se encontraba uno en cada caja. Por lo que muchos coleccionistas querían tenerlo, y al ser coleccionistas adultos, tenían las posibilidades económicas de comprarlo. Lo que no sabían es que para el año 2017 saldría nuevamente, y para el año 2018 también, y a un muy buen precio. Como dato curioso amigos, este diseño al coleccionista menor de 25 años no le gustó mucho. ¿Qué opinan? ¿El éxito de este submarino amarillo en el coleccionista adulto sería por el diseño, o tan solo porque les recordaba la época dorada de los Beatles? Damas y caballeros, presentamos el auto para el hombre promedio, el Homero Móvil. ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto cuesta esa monstruosidad? Todos conocemos la historia de este increíble vehículo diseñado por el buen Homero, a petición de su hermano perdido, y el fracaso colosal que fue para la empresa del que le da dueño. No así para Mattel, porque fue uno de los coches más buscados en el 2014, su precio llegó a estar entre los 300 y 350 pesos en reventa. El éxito de esta pieza llevó a Mattel a sacarlo nuevamente en la serie retro de ese mismo año, con un par de cambios en el diseño, con llantas diferentes y soporte en los vídeos. Extrañamente, el Homero Móvil en la serie retro no tuvo tanto éxito, y se quedó en muchos estantes en centros comerciales. Después de alcanzar el cielo con el modelo básico, el infierno fue para el modelo retro, ya que en Walmart al no salir fue vendido hasta en 10 pesos, y aún así se quedaron muchos en los estantes. Parece que el coche fue diseñado al fracaso. Su última aparición fue en el 2016, y parece que Mattel no está pensando en sacarlo nuevamente. Este carrito de minero lo vimos por primera ocasión en el juego de Minecraft. Llegó a los Hot Wheels en el 2016, y nuevamente apareció en el 2017. Tiene la peculiaridad de que se puede poner un Lego dentro de él. Esta pieza se llegó a vender en reventa hasta en mil pesos, y fue blanco de muchas críticas negativas. Muchos comentaron que solo es una caja, pero también muchos lo coleccionaban. Creo que esta pieza es uno de esos gustos culposos, ya que muchos lo criticamos, pero también lo compramos. Después de su última aparición en el 2017, no ha vuelto a ser anunciado, y honestamente espero que no vuelva a salir. Aunque creo que para los jugadores de Minecraft, este sería todo un tesoro para coleccionar. Este peculiar auto, que ha salido casi en todos los capítulos de los Simpsons, sin duda nos emocionó mucho cuando anunciaron su lanzamiento en el 2015, uno de los autos más esperados por su diseño y el talle en las salpicaderas, que simulaba estar chocado como el original. Como todos los anteriores, fue sumamente acaparado, y solo lo podías encontrar en Kentiagis y con revendedores. Su precio llegó a alcanzar los mil doscientos pesos, y créanme que muchos lo compraron a ese precio. Sin duda una pieza que no podía faltar en la colección. A diferencia de los demás, este no volvió a salir hasta el año 2017, dejando a muchos coleccionistas en espera del suyo, ya que no se encontraba tan fácilmente. Pero no se preocupen amigos, este año 2018 llegará a México el modelo retro de esta emblemática pieza. Me atreví a decir amigos, que este fue el primero de los autos de modas acaparados. En verdad fue todo un boom. Cuando salió en el año 2014, todos querían tener su Snoopy o perrito, como le decían, en el bajo mundo del coleccionismo. Fue tremendamente acaparado, y encontrar uno fue imposible. Se llegó a vender en reventa hasta en mil cuatrocientos pesos. Increíble, ¿verdad? El éxito de esta pieza fue el diseño, una casa rodante, y tener al personaje en el vehículo también fue novedoso, ya que no es común que Mattel ponga un personaje en sus vehículos. Fue tanto su éxito que Mattel lo volvió a sacar en el 2015 y 2016, y aunque parezca imposible, se siguió acaparando estos años. Aunque ya se podía conseguir un precio mucho más razonable, y para el año 2017 llegaría en su versión retro. Aunque no tuvo el éxito que la versión básica se vendía bastante bien. Para el año 2018 regresó en su versión básica. Esta versión 2018 la pueden encontrar colgada sin mayor problema, y su precio en reventa no es mayor de cuarenta pesos. Pero esta pieza nos demuestra que solo es cosa de esperar para conseguir las mejores piezas al mejor precio. Platíquenme amigos, ¿cuáles de estas piezas tienen? ¿Cuáles se incluirían en este top? Y si les gustó el video, por favor amigos, compártanlo, denle like y suscríbanse al canal. Yo soy Toño Alba, y esto es Custom México. ¡Suscríbete al canal!